Mmm, baby Bebé no cree en nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Tú no dices nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Como Sofía Gara Maldicia en su mirada Bebé no cree en nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Baby Ooh, baby Ooh, come on Don't stop Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Tú no dices nada Maldicia en su mirada Como Sofía Gara Tú no dices nada Nada, nada, 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 nada Bebé no cree en nada Nada, nada, nada Maldicia en su mirada Como Sofía Gara Tú no dices nada Baila Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Baby Uh, baby Uh, baby Uh, baby Uh, baby Nah, rey No, man